hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos en el trailer de la temporada 9 de overwatch gente se vienen muchas cositas y no sé cómo estará para mí me está flipando mucho de hecho antes que nada estaré enseñando en estos momentos la imagen que han puesto de todo lo que viene a lo largo de la temporada 9 gente bien muchas cositas y ahora en este en este caso a pesar de los rangos que ya vamos digamos hay un reseteo de rangos y también hay las armas las armas jade ahora no me acuerdo gente que estoy muy nerviosa me ha gustado mucho me ha gustado todo lo que he visto sobre todo hay una skin que bueno una no varias skins que flipado muchísimo y me sorprende que salga en el pase de batalla mucho 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 estoy bastante contenta acabo de verlo de hecho gente por twitter he puesto también lo que han reseteado también la gente de overwatch todo lo que han subido y por si también queréis verlo por allí para estar más detalladamente aquí vamos a ver el trailer bueno quitamos la imagen y vamos a ver esta imagen de verdad aquí tenemos a su jon en primer plano vamos a ver qué tal vamos a ir parándolo vamos a ver qué tal a ver es que gente es prometen bastantes cosas ya es overwatch 2 temporada 9 campeones a ver lo puesto en español latino vale lo sé que podría haber cogido en inglés pero digamos que entre comillas aunque entendamos medio medio el inglés o intentemos no así a ver el inglés a mí me bastante a mí una de las cosas que no me puede decir es el inglés pero bueno gente a ver lo dicho vamos a verlo en español porque digamos que estamos hablando en español así que vamos a darle es que no me voy a enrollar más vamos a darle vale es que gente yo lo siento pero es que las cinemáticas a mí me pueden de hecho tengo que hacer las historias de todos los personajes de overwatch tenemos que verlo tengan tenemos que saber bien su lore porque yo estoy seguro que vosotros también pero yo me gustaría reflejarlo aquí también al canal porque es porque me me gusta me gusta muchísimo las historias me gusta mucho el lore de overwatch y bueno obert cortos campeones temporada 9 vamos a ver ok aquí parece ser un gameplay hay rediseño del competitivo completo esto qué significa vamos a verlo ok aquí esto es la cinemática restablecimiento de rango fijaos como lo han puesto o sea que vamos otra vez digamos a empezar desde cero yo ya sabéis que estoy entre bronce plata y bueno bronce oro y plata estoy ahí sopesando sobre todo de dps idea y de support pero el tanque sí que no he logrado salir de bronce tampoco es que lo haya utilizado mucho pero los restablecimientos del rango se van a hacer de hecho mirarlo tenemos varias imágenes de esto veis ahí lo tenemos y está todo muy épico e monitorea tu progreso en cada partida esto es lo de los rangos quiero que veréis esto esto es lo que nos va a decir cuánto nos va a faltar para subir al siguiente rango veis vale vamos subiendo y gente no sé si va a haber un rango nuevo no lo sé seguro ha habido rumores pero no sé si realmente son ciertos dejármelo en los comentarios si si sabéis más que yo en ese sentido ya consigue nuevas armas de jade a ver creo que no es lo mejor del pase del pase de la temporada pero bueno nos han puesto esto vamos a verlas a ver qué tal veis solamente están en verde en vez de estar en su color natural están en verde a ver mira vamos a ver veis veis la mano de dunfish la veis todo pues está ahí es igual que las otras pero simplemente con con verde vale no creo que tengan nada nuevo a ver vamos a retroceder no no tiene nada nuevo simplemente el color vale espero que por lo menos se pueden conseguir con créditos que yo sinceramente creo que no voy a ser de las que me chiflen demasiado creo que me gustan más las doradas más que las de jade pero bueno bueno aquí tenemos a nuestra mersi que me nos dice mersi vale vamos a dejarte lista ha revivido vale sube de rango a ver esto es importante ahí está nuevo rango campeón ostras a ver ostras que guapo que guapada hola sí que es verdad entonces sí que es sí que es sí 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 el rumor que había yo leído de que había un nuevo rango es cierto aquí lo tenemos aquí lo tenemos presente gente aquí está eso es vale vamos a seguir vale gente esto esta parte esta parte de aquí en la nave va a ver como una pequeña historia evento que nos van a indicar vamos a ver atentos ruina resuelve una crisis cósmica vale son las mismas skins resuelve una crisis cósmica vamos a ver qué tal mirar esto mirar a la moira mirar a la moira la primera son los nuestros la moira curando todo estoy curando todo su equipo madre mía ok estamos mucho con moira porque porque ahora veréis yo quedo flipando vale ostras tío mira esto mira la cantidad de detalles nada más aquí mira esto que guapada mirar mira mira esto mira esto lo de las runas todo que guapada mira mirar las venas como se le marcan y todo tío mola que te cagas esta skin a ver yo creo que como moira lilith todavía no hay ninguna que la supere pero esta tío esta es épica legendaria de bueno de todo creo que me gusta mucho menos mal después de venir con de orisa o de hansu que me pongan esta skin ole menos mal no sé si nos han escuchado si no pero tío esta esta skin mola que te cagas a ver qué tal nuevo diseño mítico moira antigua invocadora tío es que tío es que mola mogollón buah espérate espérate acaba de cambiar espérate espérate esto es una skin y después va a haber otra skin con otros colores tío esto lo tenían que haber hecho no haber esperado en la nueve esto se tenían que haber hecho Por lo menos en la 5 4 o 5 Esto lo tenían que haber hecho antes Tío, que pasada Nuevos diseños del pase De batalla, vale, vamos a ver Nuevos diseños Vale Como nos ha dicho que es cósmico Pues vamos a tener aliens Ok, esta es la torreta De Turhom, ok Hola Un calamar En mi diatura Vale, no está mal No está mal, está bien Esto es lo del ramen Este, ay Está lleno de comida Ay, ay, ay Qué monería, Bastion Por favor Ya me enamoré de Bastion Si esto va a ponerse en el pase de batalla Vamos Voy a Bueno Ya Tengo ganas de que empezar el pase ¿Cuánto me quedan? Vale, me queda solamente De hecho Desde que lo estoy haciendo Me quedan 10 niveles para completar el último pase Así que gente El último título Perdón Así que cuando Uy, mira esto Mira esto Ostras El haciendo los espaguetis Vamos a ver Vamos a ver Ok Mira, mira Winston Este es Winston Nuestro querido mono Tío, está Está guapísimo Vale, esto creo que es del pase ¿No? Por favor Si me estoy equivocando O es de otra cosa Eh Tío, esto Esto es del pase Esto ponía del pase Mira esto Espérate este Tío, mira esto Gente Este es Sigma Sí, está guapo Eh A ver No tanto de tentáculo Pero está guapo Eh Claro, es que De lo que llevamos Antiguamente Estos últimos Desde lo que se ha sacado Hasta ahora Hasta ahora Tío, mira esto Mira Mira estos personajes Mira Mira el aguido Mira la máscara Tío Es una pasada Estos tres skins Es una pasada Nuevos diseños En la tienda Vale Esto es lo que no entiendo De nuevos diseños En la tienda Que van a venir Más skins O van a ser recolores Porque yo esta skin De Kiriko Yo no se la he visto Vale Esta también Esta es de Reinhard No entiendo muy bien Lo que es diseños Nuevos diseños En la tienda Esto Esto tendremos Que verlo Más detalladamente Pero son una guapada Eh Me están gustando Bastante Mira esto Mira este De Genji Y este es una Pasada Es una pasada Es una pasada Mira aquí tenemos A D.Va Y a este Se me ha ido A Lucio Creo que es Lucio ¿No? Si es Lucio Tío Mirar esto Mirar esto Estos son pétalos Que parecen ojos Y estos son alas Mira esto Mira esto Míralo en la cara Mira esta skin Con esta skin Me acabo de comprar La de Lightweaver Clérigo Y ahora Mira salió Esta epiquísima Mira esta Mira esto Con 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 lo de Ay se me ha ido Tío estoy nerviosa Gente Estoy emocionada Con los grilletes Me gusta Me gusta Tío Esta La máscara Esta es una Pasada Tío Tío Mira como se ve Mira como se Mira 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 Esto en el gameplay También a Bastion Eh Ole Opa Vale Nueva maestría De héroes Desafío Defiende Las torres Juntos A ver si Por lo menos Poner un poco Más En Ahí Porque yo Lo he probado La primera vez Una vez Con los personajes Ya no le toca más Así de simple Os pasa igual A vosotros Ok Vale Tío yo quiero Esta skin Por favor Que la pongan Otra vez Que la pongan Otra vez A mi esta skin No pude Claro es que De hecho Gente Yo me Realmente Yo no sabía Si si o si no Al final No me la compré La skin De hecho Era la primera No sabía yo Del todo Si me va a gustar De verdad Overwatch Lo iba a dejar Y Un año después Gente Aquí estoy Aquí estoy Tío Esta es una pasada Esta nueva Es una pasada De Ripper Mira 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 esto Es un globo Vale Rangos Mira este es El nuevo A ver Dos campeones El 13 de febrero Vale Lo tenemos ahí Y esto Lo han puesto Para mi Que es Lo de Cassidy Pero no es No sé Que es Cassidy Esto tiene que ser Algo Por cierto Hay un nuevo Evento Que aquí No ha salido En el trailer Que yo creo Que es esta parte Una colaboración Bueno Pues Gente Me ha gustado Bastante Creo que Sobre todo Los que han puesto A ver Creo que Va a ser Interesante Muy interesante Esto Esto A ver En que ha puesto Esto Tiene que ser De los altos Tiene que ser De los rangos Altos Pero gente Esto es una pasada Es una pasada Veremos A ver Yo estoy enamorada Con la de Diva Yo Me mola Me mola En cantidad Y veremos A ver Que tal Que Como se desarrolla Esta nueva temporada Nos queda Un par de días Para Justamente Terminar Esta temporada La 8 Y veremos A ver Gente De verdad Muchísimas gracias Por haber visto El vídeo Espero que os haya Se emocionado Igual que yo Y nada Gente Nos vemos En un próximo vídeo En algún gameplay O en alguna Yo que sé En algo De Overwatch Y ahora sí Que sí Me despido De todos vosotros Nos vemos En un nuevo vídeo Déjame tu like Para saber Que te ha gustado Y nos vemos Con gracias Por suscribiros Gente Así que me despido De todos vosotros Nos vemos Chao Chao Que te ha gustado Que te ha gustado Que te ha gustado Gracias por ver el video.